Si consumes metanfetaminas, pierdes el apetito, se eleva tu temperatura corporal y se aceleran tu corazón y presión arterial. Con el tiempo pierdes la memoria y la capacidad de tomar decisiones, se te altera el sueño y sufres alucinaciones, ataques de pánico, ansiedad o depresión. Al final aumenta el riesgo de que sufres un embolia, un derrame cerebral o un infarto. ¿Para qué te arriesgas? Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. ¡Gracias!